Hola mis queridos niños espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a conocer el uso de mayúscula y punto final cuando escribimos con mayúscula nombres de personas por ejemplo javier sonia susana melisa etcétera nombres de animalitos cuando nosotros tenemos una mascotita debemos ponerle un nombre y así tengo mi perrito se llama balto y mi gatito se llama misifú también podemos tenemos que escribir con mayúscula los nombres de lugares como por ejemplo el lugar donde yo vivo loja el lugar donde se encuentra este edificio lo tenemos en la ciudad de parís también tenemos un coliseo en la ciudad de roma también debemos escribir con mayúscula al empezar una frase como por ejemplo me gusta cantar me gusta bailar etcétera usos del punto esto es muy interesante pongamos atención que es el punto el punto es un signo que se usa en los textos para interpretar y comprender un mensaje hay algunas clases de puntos 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 seguido punto aparte y punto final el punto después es punto debemos escribir con mayúscula tenemos el punto y seguido tras él se sigue escribiendo en la misma línea tenemos el punto y aparte luego de este punto se debe escribir en la línea siguiente y por último tenemos el punto final que debemos ponerlo al final de un texto al final de una oración etcétera ahora tenemos qué pasó aquí vamos ayúdenme a leer el conejo ramón estaba escribiendo una canción sara su amiga le ayuda con emoción pero ramón no sabe qué hacer porque su canción le falta entonación su amiga sara le pone atención y así juntos terminan la canción vamos a observar ayúdenme qué pasó aquí el conejo ramón y es el quién es ramón el conejo el conejito es una mascotita debemos escribir a ver ayúdenme con qué debemos escribir ramón muy bien niños con mayúscula y sara sara quién es sara su amiga verdad también es el nombre de su amiguita y debemos escribirlo con mayúscula vamos sigamos observando nuevamente está ramón con qué debemos escribir con mayúscula niños muy bien y también tenemos decíamos que nos falta el puntito cuando tenemos un párrafo debemos escribir el punto y luego de punto tenemos que escribir aquí con mayúscula su amiga sara le pone atención y así juntos terminan la canción ayúdenme ayúdenme en su debe empezar con mayúscula porque después de punto aparte sara nombre de un animalito y para terminar un texto debemos escribir el punto final gracias 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 amiguitos qué bien que lo hicieron hasta otra próxima oportunidad ahora ah 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 Gracias por ver el video.